Nuestras vidas son la suma de nuestras decisiones. Y no podemos huir del pasado. Ethan, esta misión suya le va a salir muy cara. El mundo está cambiando. La verdad está desapareciendo. La guerra está cerca. Ha pasado mucho tiempo. No tienes ni idea del poder que represento. Conocen tu historia y cómo termina. Escúcheme. El mundo va a ir a por usted. Su destino está escrito. ¿Escribimos también el tuyo? Si le pasa algo a cualquiera de ellos, no pararé hasta matarte. Eso sí está escrito. Ethan, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo final? Nuestras vidas siempre me importarán más que la mía. Nuestras vidas no pueden importar más que esta misión. No estoy de acuerdo. Tu, tu que lo haces. Nuestra vidas no pueden importar más. Me lo prometo. No estoy de acuerdo. Nuestra vidas. No estoy de acuerdo. Nadie, no estoy de acuerdo. ¡Para laniera la violencia! Siempre. Hicimos todas las armas. Estamos de acuerdo. Un quebradas. Gracias por ver el video.